¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este video especial de cuál sería el siguiente Super Sentai adaptado como Power Rangers en el 2021. Sí, no sería en el 2020, porque en el 2020 todavía van a repetir los Beast Morphers, que es Go Busters. Lamentablemente, me hubiera gustado que hubiera, como antes, que se cambiaba a un Sentai por año. Ojalá se volviera a repetir eso, lo dudo mucho, pero bueno, hay candidatos posibles de los que podrían llegar en el 2021. ¿Esto por qué? Porque hay varias series del Super Sentai que no se han adaptado, que incluso se brincaron. Y ahora, como no existe la lógica ni el sentido, debido a que adaptaron Go Busters, que era un Sentai más viejo, que incluso se lo había brincado Saban. Y ahora Hasbro decidió adaptarlo. Pues ahora cualquier cosa puede pasar, cabrón. Solo falta adaptar de los trenes, güey. Nunca se sabe, eh. Nunca. Y bueno, en esta ocasión vamos a comentar los pros, las posibilidades más bien que puede tener cada una de estas series de Super Sentai para llegar a ser adaptadas de este otro lado del charco como Power Rangers. Alguna de estas va a ser la siguiente temporada. Entonces vamos a ver cuál podría ser en este chingón próximo video especial. Así que vamos a comenzarle como Ño, que hay mucho que decir, sí. Así, iniciemos por el primerito y más genial y el más viejo, por así decirlo, de los no adaptados. Porque este salió entre los que fueron Dino, Charge y los que fueron Ninja Steel. Este estuvo en medio. Se lo brincó directamente Saban. Dijo, ni madres, voy a adaptar a esta madre. Estos pinches cascos culeros. La neta, es un Sentai que está bien chido. Tukuhar. De esa Sentai. Tukuhar. Parece que dice que te voy a coger, pero no, no es que te voy a coger, es Tukuhar, ¿no? Que está bastante genial. Está chido, hay que dar la oportunidad. Es más cómico. Eso es algo que muchos a lo mejor no entienden. En ocasiones los Sentais de repente dicen, vamos a hacer algo totalmente distinto. Y le meten chistes, güey. A veces pasa eso. Más chistes de lo normal. Siempre tienen chistes, pero más chistes de lo normal. Y este es uno de esos. No deja de ser serio al final de cuentas. Ni representativo para la franquicia. Eso es definitivo. Y bueno, muchos siempre nos quejamos desde un principio del modelo o diseño de los cascos, ¿no? Que es de trenes. Son rieles, güey, en el casco. La verdad. La primera vez que los vi, dije, qué mierda, ¿no? Que están biculerísimos. No me gusta. Pero bueno, ya con el tiempo te vas a acostumbrar. Y dices, tú, bueno, pues no están tan jodidos, ¿no? Este, el diseño está chido. Tienen números. Me recuerda a SPD. Recuerden que tenían números. Ahora lo que aquí es distinto. Son como algunos, este, caminitos como te vende riel. Y está bastante chido. Al inicio inician cinco Rangers básicos. Y se le suma el Ranger naranja. Que es muy raro que existe un Ranger naranja. Creo que es el primero oficial. Porque existe una versión de reño naranja en los SPD. Que se le inventaron los güeyes en América, ¿no? Porque eso no existía, güey. Pero este es el primer, no, no es el primero. Porque ya había un naranja en la segunda temporada del Super Sentai. Y este es el segundo naranja que existe después de todo este tiempo, ¿no? Pero este sí es naranja, naranja. Porque el otro era como un pinche lobo. No me acuerdo. No, es verdad que era. Pero era una cosa bien rara, güey. Pero ahora sí es naranja, naranja, ¿no? Y bueno, ese diseño de ese Ranger es un poco distinto. Tiene tonalidades amarillas con negro. Y está perro. Las botas son negras. El diseño está perrón. Es un Ranger especial que está chido. Y brillaba mucho por ser un color no común en los Super Sentai. Y mucho menos en los Pagos Rangers. ¿Qué llamarían la atención de este lado por los colores? Sí. Fíjense que no hay un Ranger negro. Bueno, después se le suma una mitad Ranger negro, mitad mezclado, ¿no? Pero en un inicio son muy llamativos los tonos. De hecho, el verde es un tono distinto. No es el verde que estamos acostumbrados. Es como un verde limón. Entonces eso también le da un toque diferente a este grupo de Rangers, ¿no? Lo que se me hace complicado es que, por ejemplo, en Japón es muy común. Los trenes son muy populares. De hecho, la mayoría de la gente se mueve mayormente en tren allá. Es más barato. Y este es muy representativo y les gusta mucho el concepto de trenes. Adaptarlo de este lado. ¿No crees que los trenes son muy populares entre los niños, entre los mocosos? No lo son. Y entre los berijones, pues tampoco. Ya muy, muy señores, quizá les llamará la atención los trenes. Pero eso no tiene nada que ver con Pagos Rangers, ¿no? Entonces son unos puntos negativos que podría tener esta adaptación para este lado del charco. Ah, miren, llega uno morado. Era morado. No era negro. Esto es una otra temporada. Está padre. Digo, está chido que sean morados. Es muy colorido este grupo de Rangers. Está muy chido. A mí me gustan los colores elegidos. Y el diseño está padre. Quizás lo único que me brinca es esas madres de los cascos que están muy, muy marcadas. Es lo único que la termina subrando. Pero fuera de allí creo que están bastante chidos. Obvio. Estoy seguro. Estos nunca, pero nunca los vamos a ver adaptados. De este lado del charco no es posible. Quizás si hubieran estos llegado en la era Disney, que le tocaba adaptar todo a huevo, pues sí hubieran existido. Pero en esta ocasión, que ya no puedes darte el tiempo de perder dinero ni arriesgar, es obvio de que no van a ser adaptados nunca en la pinche vida. Eso es definitivo. Se los van a brincar. Estaría padre que hubiera como una semi-adaptación que dentro de alguna historia principal de Rangers te manejen que existen estos. O sea, estaría chido que no tomen una temporada completa, sino que aparecieran de alguna manera especial dentro de otra temporada. Yo haría eso para aprovecharlos y así poder vender los muñecos o las figuras de acción sin tener que adaptar a la temporada completa. Yo haría eso. O por qué no hacer saltos, no una misma temporada con unos Rangers principales y un salto a estos o a otros episodios con estos otros Rangers. Sería algo totalmente distinto porque estamos acostumbrados a siempre la misma línea de unos Rangers, unos Rangers y ya, güey. Y esto sería algo diferente como saltos entre episodios en la adaptación. Eso estaría muy chingón. De hecho, ahora que Hasbro quiere verse muy chingón y muy fresco en adaptaciones, creo que estaría padre la idea arriesgarse un poco de este tipo y adaptar este Sentai que si bien no tiene los mejores diseños, sin duda sí llamaría la atención por el concepto de colores. Y su Megasol está poca madre, güey. Está bien colorido, güey. O sea, ve nomás. O sea, tiene un chingo de color. Porque realmente son trenes, güey. Y todo el lomo del tren de un solo color del Ranger, ¿no? O sea, a la hora de armarse, pues queda un pinche paletón corona, cabrón. Un paletón coloreado, güey. Está bien, perro. La verdad está chido. Este, lamentablemente, nunca estoy seguro. Nunca lo vamos a ver. Pero la opción que digo yo de que se puedan adaptar de alguna manera alusiva, o sea, que existieron y salgan en algún episodio y que marquen su existencia, simplemente para poder vender los muñecos también de este lado. Creo que esa es una opción buena. O sea, yo haría eso. Así como intentaron hacerlo en Megaforce de crear subseries para los Rangers que no estaban adaptados, yo haría eso también con esta serie. Decir que sí existen, son de otro universo, son de otra región, otro tiempo. Y bueno, existen y pudieran verse o aparecer de alguna manera. Sin adaptarlos totalmente por el riesgo que cometes, pues, de que fracasen, ¿no? Entonces eso es lo interesante y lo importante. Entonces podría ser así, definitivamente. Ojalá algún día pasara, pero definitivamente son los que tienen menos puntos de llegar a ser adaptados, lamentablemente. Me gustaría saber su opinión, si les gustaría ver también a Tukuhuher, a estos Rangers Sentais adaptados de este lado, digan en los comentarios. Pachemos a lo siguiente. Sí, la segunda. Dobotsu Sentai, Siuohar. ¿Siuohar o Siuohar? Pues ya no sé, los japoneses pronuncian bien raro. Yo lo puse en la traducción y era Suuohar. Chingosísimo. Pues aquí todo el mundo le decía a los pinches Power Rangers que eran Minecraft. Porque el Megazor es como de cuadritos de Minecraft. En ese tiempo, cuando salió, estaba en toda madre popular Minecraft. Y yo dije, ah, pues hay que hacer nuestro Megazor así como en cuadritos, güey. Porque a las morros les encanta. Y la verdad, fue un Megazor muy diferente del que estamos acostumbrados. Y también el hecho de sus aspectos y trajes están bastante geniales. Probablemente el diseñador de esto fue el mismo que se encargó de los Jungle Fury. Porque si quieren, son diseños no iguales, pero parecidos. El traje de Spandex es muy liso. Pero aquí se le agrega el fajo para que no se vea como que es una pinche pijama completa. El fajo alcanza a marcar la cintura o la división del mismo. Y bueno, en mujeres la falda. Pero en los hombres sí necesitaba ese accesorio para darle más forma al cuerpo. Y no parece una pinche pijama lisa, que en sí es lo que es. Es una forma de pijama. De vuelta, no hay un Ranger de color negro. Sí, aquí está brincado. Y hay un cambio aquí. El Ranger amarillo es hombre. Y el Ranger azul es mujer. Eso es un cambio también no muy común y no muy visto en Power Rangers. ¿Dónde pasó esto en Tormenta Ninja? Creo que son de los pocos Power Rangers donde los colores son diferentes. Por eso este es uno de los entais que a mí definitivamente me gustaría ver adaptados. Porque rompe con muchas de las líneas bases de los Rangers. O sea, la blanca es Ranger mujer. Y no es rosa como siempre son las mujeres. Entonces está chido. Amarillo es hombre. El diseño muy chingón. También de un león. Rojo, el wey saca las alas y están bien perras en los episodios. Sale usando las alas como ataque. Y el diseño está poca madre. Aunque parece un pájaro loco con lentes oscuros. Pero está bien chido. La azul es como una tiburón. Entonces está muy chido que sea mujer y sea este personaje. Y bueno, el elefante que es el verde que está muy perrón. Entonces me gusta el diseño. Si me dieran a elegir, yo también hubiera adaptado estos Rangers. Pero hay un gran problema. Si adaptamos estos que ya son más viejos. Y que son también... Creo que son después de Ninja Steel. Son después de Ninja Steel. Podrían adaptarlos. Son más nuevos incluso que los que están actualmente. Los Goldbusters. Los Beast Morphers. Pero el problema sería que nos quedaríamos bien atrás con lo más actual. Que más adelante lo comentamos. Porque estos ya son más viejos. Pero pareciera que eso tampoco no le importa mucho a Hasbro. Siempre y cuando se puedan vender bien las figuras. Y los coleccionables. Que al final es lo que ellos buscan. Pero realmente este diseño de personajes está súper vendible. El traque de Rangers es muy sencillo. Se puede vender fácilmente réplicas de esto. Con muy buena calidad. Y para los niños muy fácilmente. Y te verías tal cual el Power Ranger. El casco es súper llamativo. Ese del pájaro al pinche loco está bien perro. Las partes de las sombreras con terminado en negro están muy chingón. O sea, estos Rangers están muy, muy bien hechos. Están muy perrones. Y lo mejor es que hay muchos giros dentro de la trama. O sea, el personaje rojo y algunos otros personajes cambian radicalmente por poderes especiales que tienen. Que esto suele pasar siempre. Pero aquí son cambios muy radicales. De repente el Ranger rojo cambia de ser un pájaro a ser un simio. Y sus poderes son como heredados al otro Ranger naranja. Que es prácticamente el mismo. Pero bueno, pasa a otro. Entonces está bien chido. De vuelta regresa otro Ranger naranja. Que de vuelta estaría bastante chido. Como ya lo dije antes. Que se adaptara a un Ranger de este tipo. Porque no hay. Y a los niños es muy llamativo un color naranja. Y más en un Power Ranger. Son muy, muy llamativos. O sea, vea estos colores. Son de wow. O sea, no mames. Está bien llamativo. O sea, vea bastante genial. Y su otro Ranger especial está bien chingón. Es el que les decía. Que estaba confundiendo con tu Cougar. Aquí es como mitad dorado. Mitad plateado. Base negro. Y el casco está bien chingón. El personaje está poca madre también. Y también para figuras está perfecto. Por eso les digo que esta temporada tiene mucho. Pero mucho potencial. Y de hecho. A la vez. La historia y el concepto nos recuerdan mucho a los Mighty Morphin. Y eso sería como lo máximo para adaptarla, güey. Porque es muy, muy parecido a los U-Ranger. Entonces por eso les digo que esto tiene muchos, pero muchos puntos para ser adaptado. Por eso yo creo que quizás esta podría ser la siguiente. En su momento se corrió el rumor de que podrían adaptar Ninja Steel con los poderes de estos personajes. Se vio el elenco con los trajes. El elenco de Ninja Steel utilizando estos trajes. Pero al final no sé qué pasó que Saban decidió no usarlos. Quizás porque iban a quemar la temporada. Que era una temporada muy, que tenía muchas posibilidades. Y no los usaron. Pero había rumores de que los iban a usar como algún poder especial. Qué bueno que no pasó. Después digo, el Ranger Rojo cambia. O sea, el casco es totalmente distinto. Sus ropas son diferentes. Se les pone encima esa como batita de baño, güey. Que se le dé bien perra. Están bien chidos. O sea, son unos Rangers que evolucionan. El otro al este elefante. Se le ponen unas patas gigantescas. O sea, tiene unos detalles que otras temporadas no los tienen. Y aparte el concepto de animales funciona muchísimo en venta de productos. Lo que sea animales y lo que sea dinosaurios o del espacio. Comprobado 100% que se venden muchísimo. Entonces, esta temporada yo, si yo me dijeran a escoger. Y dije, ¿cuál adaptarías? Sería esta. El diseño es perfecto. El diseño del casco del rojo. Todos los diseños están bien perros. Esta es una de las temporadas que creo que sí, definitivamente tienen que llegar. Si se arriesgan a adaptar esta. Pues bueno, nos quedaríamos más atrasados. Conforme a los otros supercentes que ya van muy adelante. Aunque la mejor opción yo digo que sería regresar al método de una vez por año. Una temporada y el otro año, otra temporada. Eso sería lo más chingón si lo volvieran a utilizar. Aunque siempre hay arriesgue de dinero. Porque si toca una temporada como la de los pinches trenes que no está tan chida. Se pierde dinero, ¿no? También por eso no lo hacen. Ese es el arriesgue. Aunque en Japón como ya están prácticamente presupuestados. Y la venta siempre es constante. No importa lo que saquen. Pues por eso no hay pierda ya. Pero de este lado pues sí hay bastante pérdida. Entonces ese es el punto, ¿no? Pero bueno. Estos tienen mucha posibilidad. Definitivamente yo sí los adaptaría. Definitivo. Ojalá Hasbro los tome en cuenta. Porque creo que aquí veo mucho potencial. Y bueno. Pasemos a los siguientes. Uchusentai. Kyureenja. Kyureenja. Dios. Estos también están. Pero poca Mouser. Es una de las mejores temporadas del Super Sentai. En serio. De las mejores. Está súper interesante. Nunca es aburrida. Es súper extensa. Muy variada. Fuera de lo común. Tiene de todo un poco, güey. Está muy, muy chida la temporada. Y tiene de los mejores pinches diseños de Rangers. Y la trama más fácil para adaptar. Como Power Rangers. En el espacio, güey. Es más. Incluso podrías meter. De cameo. A uno de los anteriores Rangers. De In Space. A Andross. Como uno de estos personajes. Como ejemplo. Como al Scorpión. De regreso en esta temporada, güey. O sea. Se podría hacer un cameo. De uno de los Rangers clásicos, güey. Y estaría poca madre. Estaría poca madre. La verdad sí. Y tiene muchísimo potencial. Esta serie también. Es otra. A huevo. Va a llegar. Esta tiene que llegar. En algún momento. Lo bueno de esta serie. Es que. Como maneja muchos elementos futuristas. No se hace vieja tan rápido. Entonces esta serie. Si no la adaptan en el 2021. Tendría que llegar hasta el 2021. 22. Hasta el 2023. Y aún así. Estaría. Fácil de adaptar. Porque el concepto de los Rangers. Y en los diseños. Son muy modernos. Y no se hacen viejos. Fácilmente. Entonces también por eso. Asumo que quizás Hasbro. No la adapte. Como tan rápido. En la siguiente. Si la adaptan. Estaría poca madre también. Porque están muy muy chingones. Todos los diseños. Todas las actitudes. De los personajes. Son de héroe. O sea. Toda la actitud. De cada uno de ellos. Es imponente. Y eso me gusta. Si se respeta. En el Power Rangers. Estaría muy chido. Porque todos tienen una actitud. Muy propia. Muy chingona. En el Sentai. Si eso se puede pasar. A la versión americana. Le daría mucho sabor. Y sobre todo. El Ranger. Este Scorpion. Es quien prácticamente. Se robaba el Sentai. Wey. Se hizo más popular. Incluso que el rojo. Wey. Está muy chido el diseño. Que una pinche cola. Chingoncísima. Y está bastante genial. Llegan más Rangers. Es la temporada. Que inicia con más Rangers. Y después llegan más. Todavía cabrón. Entonces. Se le suman. Después el morado. Este que está aquí. En el lado izquierdo. Se le suma ese color. Aqua. Wey. Y se le suma. El otro Ranger. Rojo. Que me recuerda mucho. El casco. A los Power Rangers. Mystic Force. Fíjense. Se parece muchísimo. Es como un. Como el primo. Cabrón. El primo. De los. Este. De este. Mystic Force. No. Se parece un poco. Al Mystic Force. Y también un poco. Al Gold Ranger. De Seo. Ligeramente. Debe ser el. Por el Kanji. Que tiene en la frente. Se parece un Kanji. Aunque cada uno. Es una constelación. Eso también me gusta. Es otra idea. Bastante. Que funciona muy bien. En concepto espacial. Funciona muy bien. De este lado del charco. Y ahora que son constelaciones. Pues más. Porque la gente. Se puede sentir. Este. A favor de las mismas. Bueno. Se puede sentir empatía. De cada uno de estos Rangers. Por su distinta constelación. Y aparte. Otra cosa. En coleccionables. Hicieron Lodo. Wey. Los de Bandai. Porque hace cuenta. De cada uno. Su Morpher. Es esa gema. Que ven aquí. Entonces esa gema. Es la pieza. Que se une. A un Megazord. Y le otorga. Una pieza adicional. Una versión diferente. Esto está súper padre. El concepto de juguetes. De esto. Esto tiene un material. Para vender juguetes. Poca madre. Y vender props. Bastante chidos. Wey. Porque. Todas esas piezas. Se venden. Es el Morpher. Y se pueden autoconectar. Entre sí. En otra base. Entonces es una idea. Bastante chida. Al que se le encargó. Del diseño de esto. Tenía muy bien. Planeado en mente. Cómo iba a funcionar. Y es una de las mejores. Les digo. De las mejores temporadas. Si quieres ver una temporada. Del Super Sentai. Y no te la has pensado. La has batallado. Ve esta temporada. Esta temporada es la de. Te va a encantar. Wey. O sea. Está muy. 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 Perra. Son muy. Muy bien hecha. Todos los personajes. Son carismáticos. Son interesantes. Es genial. De principio a fin. Y estoy seguro. Esta es. Imperdible. De que llegue. Va a llegar a huevo. Solamente. Que. ¿Cuándo? Pues es el problema. Porque tenemos. Suhoja. Que. A mí me parece. Que podría ser la siguiente. Pero esta también. Podría ser. La próxima. Adaptarse. Es lo que yo asumo. Vean el Megasort. Tiene las piezas. De cada uno de ellos. Que es como ese círculo. Se transforman. Se pegan. Están bastante chidos. Y las figuras. Pueden venderse. Con el Morpher. Convertirse en la misma figura. También. Y armar al Megasort. Entonces. Tiene muchísimo potencial de venta. Para Hasbro. Que lo que le interesa. Es vender los pinches monos. Y aquí veo potencial absoluto. Muchísimo. Pero muchísimo potencial. Y diseños. Bastante geniales. O sea. Todos están muy. Muy chidos. Eso sí. El problema de la adaptación. Es más complicada. Porque ocupas. Mucho elenco. Y empezaron con una temporada. Con menos elenco. Para no arriesgarle tanto. Esta temporada sería más costosa. Es otro punto a ver. Pero el costo de la temporada. Pues al final. Se termina viendo reflejado. En la venta. Pues de los coleccionables. Y los productos. Evidentemente. ¿No? De que se vendería. Se vendería. Y si la adaptas bien. Sería un madrazo. Como fue. En su momento. También. En Mary Morphine. Y como fue en su momento. In Space. Si la adaptas bien. Esto puede ser un súper. Pero súper madrazo. De éxito. Totalmente. Todos los. Vea todos ellos. Aportan muchísimo. Cada uno de ellos es. Un ranger bastante bien diseñado. Comparten ciertos elementos de los trajes. Pero los cascos son únicos. Y bastante chingones. ¿Esa tiene que llegar? Sí. Sí va a llegar. Sí. Definitivo. El problema. Es. ¿Cuándo? ¿Será la siguiente? Tiene demasiados puntos. Para ser la siguiente. Veamos si será la siguiente. Pero es muy muy posible. Pero vamos a la siguiente. La cuarta. Kaito Sentai. Lupin Renja. Versus. Kaito. Keisatsu Sentai. Patranja. No. Patranja. Patranja. O Patranja. Sí. Chingón. Esas pronunciaciones chingónsísimas. Y Dios. Esta temporada. Fíjese que tiene una historia bastante interesante. Cuando se lanzó. Pues sí fue muy llamativa. Pero llegó un punto donde se estancó. Porque es muy rara. Y diferente a lo que estaban acostumbrados. Incluso los japoneses. Imagínate. Ya para que un japonés diga. Ay no le entiendo. Diga. Está cabrón. ¿No? Y es que es una temporada muy diferente. Es experimental. A lo más que hemos visto en mucho tiempo. En su presente. Y a veces a la gente no le termina de gustar tanto. Que sea tan original y tan diferente. La verdad a veces no les gusta. Y eso pasó con esa temporada. Que es muy muy diferente. ¿No? Que yo le veo posibilidades de que se adapte esta. Esta es la que yo veo un poco más complicada. No porque estén mal los diseños. O estén culeros. No. Te acostumbras a ellos. Eso no es el problema. Porque ese ranger. El diseño de los cascos. Con destra de policía. Se me hace medio culero. La verdad. Pero los Lupin. Están bien perros. El diseño está. Poca madre. O sea. La parte del sombrero. Como de copa. Del casco. Está bien chido. O sea. Eso. Pues aquí se ven mejor. El sombrero de copa. En la parte de enfrente. Están súper chidos. Y la idea de que son. Un grupo de buenos. Contra un grupo de malos. Está bastante genial. Pero sus poderes. Al final son compartidos. Y pues tienen que llegarse. A una esfera evidente. ¿No? Para combatir un mal en común. Pero de todos modos. Siempre queda la rencilla. Eso me gusta. Me recuerda más o menos. A la temática que pasó. En su momento con. Recuerden que inició. Con Tormenta Ninja. Aquí en América. Es parecida la dinámica. Es muy muy parecida. Pero aquí es más constante. Nunca terminan así. Como un equipo. De ahí vamos a vivir juntos. O sea. No. O sea. Nunca llega a pasar eso. Son más separados. Si funcionan como equipo. Pero también se separan. Y tienen muchos. Giros inesperados. Y cambios. Que tú no esperas. En la serie. De repente. Ellos se pueden fusionar. El Ranger rojo. Se puede fusionar. Con su versión rosa. Y su versión verde. Para ser un Ranger más fuerte. Y el Ranger rojo. Se puede fusionar. Con su versión amarilla. Y versión azul. Para ser una versión más fuerte. Eso es algo. Que no se había manejado. Es una idea. Que siempre. Yo también había tenido. Que podían hacer. Y le hicieron en esa temporada. Está chido. Pero no sé. Si le terminó de gustar a todos. Porque de repente. Se ven bien raros. Ve como se ve ahí. El Ranger rojo. Con las partes de la rosa. Y las partes del verde. Se ven medio. Medio pinche. ¿No? Se ve medio raro. Y el rojo. También se ve medio pinche. No encontré una imagen aquí. Pero sí. Se fusiona igual. Con esas piezas de los demás. Y se ve raro. ¿No? Y después aparecen dos Rangers más. Aparece este. Golden Ranger. Y el. Que es. Creo que el Golden. Es parte de los Patranger. Y el Silver. Es parte de los. Sí. El Silver. Es parte de los Lupin. Que son. Me recuerdan a los Rangers especiales. De RPM. Que era un dorado. Y un plateado. ¿No? Entonces eso también me parece. Me parece chido. ¿No? Que agregaron dos adicionales. Pero no hay más. Y esos fueron los últimos. Ya no agregaron después más. Creo que ya no. No. Creo que no. O sea. Esta temporada. No agregaron tantos. Porque metieron ese concepto de fusiones. Y solo agregaron estos otros adicionales. Y fue una temporada que. No le fue muy muy bien en Japón. Así como digas tú. Wow. No se encantó. No. La verdad. No. No tuvo la aceptación. Como otras temporadas. Por ser tan diferente. Y variada. Pero a mí sí me gusta. Sí me gusta el diseño. Sí me gusta el diseño. Sí me gusta que se atrevieron a hacer cosas distintas. Aunque no me gusta mucho. La parte del equipo de los buenos. Porque es como. Se ven medio raros con ese casco como de policía enfrente. Me recuerda mucho lo que pasó con los Tukugur. ¿No? Que es como. ¿Por qué las pinches líneas de los rieles? ¿No? O sea. Pero bueno. Los diseños de los especiales están chidos. Son como X. Fíjense. Y me recuerdan un poco a los Gokaiger. Ligeramente. Sobre todo el del Golden. Y sí estarían chidos para adaptarse. Porque sí se venderían. El concepto de policías funciona también en América. Y el concepto de los rateros pues también güey. Entonces se puede adaptar muy chido. Esto se puede adaptar bastante genial. Si lo planeas con un buen guión y lo escribes con suficiente tiempo. Puedes hacer una muy buena temporada. Sobre todo porque el metraje de las batallas está muy bien hecho. Hay unas. Aquí empezaban a hacer un ciclo de batallas en 360. Se graban en el metraje en 360. Y se ven bien perro los combates. Entonces. Si se adapta esto estaría muy chido. Y está muy moderno el visual. Por lo cual si se tarda en adaptarla. Pues va a estar siguiendo estando moderno. Aunque lo adapten yo creo que en el 2000 ¿qué? 21, 22, 23, en el 2024 cabrón. No pues no. No pues mejor adaptenes una por año güey. No nos vamos a morir antes de que adapten los pinches. Mejor veanlos en Super Sentai. Definitivamente. Pero bueno. Esta temporada. Si tiene posibilidades. Pero le veo más complicado. Esta si la veo más difícil. Ojalá la adaptaran. Estaría muy perrón. Pero. Le veo complicado. Si lo veo. No la veo como de. Ah bueno. Esta si. Es la siguiente. Esta no. Esta de plano no le veo yo. Que sea la siguiente. Si tiene potencial para adaptarse. Pero es como de. Ah bueno. Si ya no tenemos opción alguna. Esta ¿no? Pero esta se la pueden brincar. Definitivamente. Igual que pasaría con la de los trenes. También porque no fue muy popular en Japón. Y eso también ellos lo saben. A pesar de que. Pues el producto tiene buena calidad. Si la pueden ver. Veanla. Está chingona. A mí no se me hizo nada mal. ¿No? Y bueno. Pasémosle a la siguiente. Que esta es la más actual. Y la que aún está en transmisiones. Y que aún no termina. De hecho esta serie. La más reciente. Que es. Kishiryu Sentai Ryusoha. Termina hasta febrero. De el próximo año. Actualmente todavía están transmisiones. Siempre terminan en. Por ahí de finales de. Enero. Febrero. Y ya para marzo. Inicia la siguiente temporada. Pero creo que ahora están metiendo especiales. Este año hubo. Un especial. De cinco episodios. De. Una reunión. De varios Super Sentais. No sé si esta vez se vuelva a repetir. Porque esta vez pasó. Porque no alcanzaron a terminar los episodios. ¿No? Entonces ahora vamos a ver. Si va a pasar este año. Y a ver con qué nos salen. Para el próximo. Pero bueno. Esta es la más actual. Temporada del Super Sentai. Y. Decían originalmente. Que era. Una reunión de personajes. Dragones. ¿No? Que eran dragones todos. Y después como que se arrepintieron. Güey. Y los volvieron a convertir. En dinosaurios. Eso como. Oye. Pero por qué diablos. O sea. Porque otra vez dinosaurios. Güey. Pues si. Es que los dinosaurios. Son lo que más vende. O sea. Siempre. En. Super Sentai. Lo que sea dinosaurios. Espacial. Es como éxito. Asegurado. Y se vende muy bien. En otras regiones. Sobre todo en Corea. Esa temporada. Ya cuando la transmitan en Corea. Va a ser un exitazo. Güey. Porque se parecen mucho. A los. Que fueron los Dino Charge. Que siempre se me olvidó su nombre. Este. No. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Y bueno. Están muy chidos los diseños. La verdad. El traje. Me recuerda mucho al estilo de SPD. Porque es un brazo. Aquí en este caso. No es negro. Es plateado. Pero después se le sigue una línea en negro. Y ya es resto. En el color del Ranger. Con terminaciones en dorado. Y mezclas en plateado. Y los cascos. Tienen elementos plateados. A mí se me hace bastante chido el diseño. El diseño. Si está perro. Fíjense como tiene una mano en plateado. Como en SPD. Que tiene una mano en color negro. La parte del rayo como negro. Llega casi hasta los waffles. Está chido el diseño. Y bueno. Las botas tienen terminaciones en dorado. En dos líneas. Que se lo hace ver más perro. Igual que en los guantes. El diseño está muy perrón. O sea. Esto funcionaría también muy bien. Porque es el diseño muy del estilo. De los Dino Charge. Del estilo Dino Thunder. Del estilo de Dinosaurios. O sea. Funciona perfecto. De hecho. Va a haber un episodio especial. Donde se van a juntar. Todos los Rangers Dinosaurios. En esta temporada. Pues no sé si ya se juntaron. Pero lo anunciaron. Y serán hasta los Marimorphin. Y todos estos. Pues eso. También sería lo máximo. Si se llega a adaptar de este lado. Porque juntar a todos los Rangers Dinosaurios. Estaría poca Mouser. En un especial. Muy muy chingón. Y bueno. La temporada aún no termina. Siguen mostrando a unos nuevos Rangers. Los Sorts están poca madre. Están muy bien diseñados. Están muy chingones. Todo está bien hecho. Esta temporada es también muy buena. O sea. Está muy muy bien hecha. Pero sigue mucho la línea. De lo que se impuso en su momento. Por Dino Charge. Y con un poquito de elemento. Que me recuerda. Ligeramente. A Mystic Force. Por el elemento de los Caballeros. Pero ligero. O sea. No manejan mucho el elemento de los Caballeros. Que bueno. Porque a mí no me gusta eso. Entonces sí lo maneja. Pero no. No tanto. Y Sue tiene una versión de armadura mejorada. Donde la Hombrera crece más. Y se les hace como una especie de brazo. Más grande. Con un poder en específico. Cada uno tiene un poder diferente. Entonces eso nos hace también bastante chido. Un arma en especial. Que no solamente sea el Ranger Rojo. Sino que todos tengan un upgrade. Variante diferente. Se me hace padre. Y están chidos. Es una temporada padre. Aún la puedes ver. Todavía no está terminada. Sigue estando en el aire. Y van a aparecer más Rangers distintos. Al parecer. O sea. Va a haber otros. O sea. No sé si esto sea real o no. Pero si va a aparecer un Ranger morado. Y un Ranger amarillo. Estaría poca madre. Aunque parece más bien. Como una recoloración de los otros. Este parece que es el azul. Y este parece que es otro Ranger. Pero si aparecen. Estaría poca madre. Esto no estoy confirmando. No creo que sea oficial. Pero creo que sí apareció ya un Ranger. Que es mitad azul marino. Y mitad dorado. Que también me recuerda. A lo que se hizo en Dino Church. Eso me parece muy parecido. Y bueno. El diseño está impecable. El Red Ranger es. Pateabuevos. Está muy perro. Y son Rangers que venden. No creo que la vayan a adaptar ahorita. Porque apenas está terminando en Japón. Sería muy apresurado. Por eso yo creo. Que van a adaptar primero los anteriores. Algunos de los anteriores. Y esta dejarla para un futuro próximo. Pero de que tiene potencial. Lo tiene. No es un chasco. Como pasó con. Este. Con tu cújar. Que esa no mames. Cómo la voy a adaptar. Quizás debe ser más patito feo. Y esta. Está muy muy chingona. Entonces de que se puede adaptar. Se puede adaptar. Es una mezcla de SPD. Con. Con este. Dino Charge. Y este. Dino Thunder. O sea. Tiene un poco de. De todas esas temporadas. Y está bien padre. Ah. Y cada Ranger tiene un poder. Como el higo especial. En específico. Que eso también me recuerda. Dino Thunder. Que tenían poderes especiales. Entonces eso se puede adaptar. También en América. De que tiene mucho potencial. Están muy chidos. Diseño todo. Impecable. Para vender figuras. Definitivo. El casco está muy bien diseñado. Los veo como Power Rangers. Sí. Definitivamente. Pero estoy seguro que no serán los siguientes. En algún momento serán adaptados. Sí. Pero no. Antes hay mejores. Que se puedan adaptar. Y no creo que se los vaya a querer brincar Hasbro. Pero bueno. Nunca se sabe. Pero bueno muchachos. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Al respecto de los. Rangers Super Sentai. Mencionados aquí. ¿Cuál de todos estos creen que podría ser el siguiente según ustedes? ¿O cuál más bien les gustaría? También que se adaptara como el siguiente. Para mí. La neta. La neta. Este. Lo veo muy complicado. Y bueno. Los más recientes. Su hoja. Creo que son aún muy nuevos. Aún hay dos temporadas. Que se pueden adaptar muy bien. Como Power Rangers. Pero también si los adaptaras. Wey. Irían perfectos. También funcionan perfectamente. El diseño está poca madre. O sea. También funcionan perfectamente bien. Entonces. Pues me gustaría saber su opinión. Al respecto de esto. Hay mucho potencial. Y visto es el futuro de los Power Rangers. Me gustaría saberlo. Díganmelo aquí. En los respectivos. Pues comentarios. Y ya sea mucho. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Si no. Chinchos Power Rangers. Y se les van a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les van a jalar las patas. No es cierto. Imagínate por qué. Si. ¡Órale cabrón! Suscríbanse. Activa las campanitas. Para que lleguen todos los avisos. De los contenidos que suban al canal. Que sigan videos todos los días. De distintas cosas. Ya sea un video especial. Como en este caso. Algún video de top. Algún video de reseña. Etc. Se ve contenido distinto. Variado. Y diferente. A distintas horas del día. En la madrugada. A tres de la tarde. U ocho o nueve de la noche. Para que tengas la campanita siempre activada. Pasará en ocasiones. Que no te avisará. YouTube. Es muy común. Te recomiendo que te metas cuando puedas. Para que no te pierdas ningún video. Y bueno. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste. Y fue. Te ha dado datos. Chingosísimo. Like. Y compártelo. Donde quieras compartir. En el Facebook. En el Twitter. En los grupos de WhatsApp. En los grupos de Facebook. En el Instagram. Con los primos. Los vecinos. Los compañeros de la escuela. Con la comadre. El compadre. El tío. La abuelita. Con quien quieras. Sabes que compartir esto. Lo más posible. Ayudas a que siga adelante. Este canal. Que siga asistiendo. Y que siga haciendo todos estos videos. Así que gracias. Por compartirlo. Recuerda seguirme siempre. En el Facebook. Critics of Oficial. Y en el Instagram. Critics of Oficial. Ahí siempre. Encontrarás información. Y cosas. Que estoy seguro. Van a ser atorado. En el Facebook. Siempre hay noticias. Este regalito. Regalitos de pasos para Premiers. Y cosas que valen la pena. Siempre. Siempre. En el Instagram. Pues también. Mandemos un request. De friend. Ahí también publico. Cuando voy a hacer algún video especial. Voy a alguna premier. Me compro una pendejada. Cosas así. Ya saben que el Instagram. Es un poco más distinto. Mandemos un request. De friend. Y los voy aceptando. Para que fueran parte de la comunidad. De critics hay en ambos lados. Y ya no más por último. Falta agradecerles. A los que siempre están apoyándome. En Patreon. En Paypal. Y ahora con la opción. De miembros del canal. Muchas gracias muchachos. Se les agradece mucho. Su esfuerzo. Para que este canal. Siga existiendo. Si tú quieres apoyar. Los links. Están en la descripción de este video. Puedes apoyar en Paypal. La cantidad que quieras. En miembros del canal. No. En Patreon. De un dólar a cinco dólares. O miembros del canal. Desde cuarenta y nueve pesos. Sabes que ser miembro del canal. Pues te da beneficios especiales. Entras en una rifa de regalo de códigos. También tu nombre aparece en verde. En los chats de las transmisiones en vivo. Que son entre semana. Y los vienes y sábado. Siempre a las once y media de la noche. Y bueno. También tienes insignias especiales. Y todo ese tipo de contenido. Que es especial para YouTube. Que habrá contenidos especiales. También para estas personas. Que están ayudando. A los seguidores que están apoyando. De esta manera al canal. Saben que es un gran apoyo. Se les agradece. También ya saben las demás maneras. De siempre estar apoyando. Si tú quieres apoyar de alguna manera. Siempre es compartiendo este video. Si no puedes hacerlo de las otras maneras. Y dando tus likes. Que ayudan mucho a llegar a ser tendencia. Así que. Muchas gracias muchachos. Y bueno. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su Ranger? Bueno. Sentai. De estos que mencionan aquí. Que les gustaría ver como Power Ranger. Hay muchas opciones. Como estos dos. Creo que pueden ser los siguientes. Incluso se juntan wey. Hay crossover entre ambos. Esto sería muy muy chingón. Comenten su opinión. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!